Las armaduras son una característica distintiva de Saint Seiya, y si bien en primera instancia es lógico suponer que su único propósito es resguardar el cuerpo del usuario para reducir lo máximo posible el daño, lo cierto es que este aditamento es más que un protector. Entonces, ¿qué otras funciones cumplen las armaduras dentro de este manga? En primer lugar vale destacar que no se trata de un armamento común, sino de piezas que los mismos dioses les otorgan a sus fieles y poderosos guerreros. Dentro del universo canónico conocemos, hasta el momento, solo a tres ejércitos divinos, los santos de Atena, los espectros de Hades y los marinos de Poseidón, cada uno con sus respectivas armaduras, Cloth, Zapur y Sosurplis y Skale. Si bien sabemos de la existencia de otros ejércitos, la mayoría de estos no forman parte de la historia oficial de Kurumada, aunque también existen otros que sí son canónicos, pero o son un misterio o solo sirven para el fanservice. El manga describe a los santos como jóvenes dotados de una fuerza y espíritu heroico verdaderos que luchaban por la paz y la justicia en nombre de Atena. Sus puñetazos podían desgarrar el aire y sus patadas destrozaban la tierra. La fuerza sobrehumana de los mismos se debe al cosmos, un pequeño universo interno cuyo dominio consiste en un arduo entrenamiento físico y mental. Según Marín, cada uno de los caballeros es protegido por una constelación, la cual le permite, gracias a su fuerza celestial, sobrepasar las capacidades físicas normales de los humanos. En otras palabras, cuando un auténtico santo aprende a utilizar el cosmos, accede al poder de su constelación protectora, siendo así galardonado con su respectiva Cloth y dotado de sus poderes celestiales. Por eso fue Seiya quien obtuvo la armadura de Pegaso y no Cassius, y también por eso tanto Ikki como su Cloth pueden volver a la vida de sus propias cenizas, igual que la mítica ave que los simboliza. Según la enciclopedia Tyson, guía oficial de Saint Seiya supervisada por su autor, las Cloth de Atenas fueron creadas para combatir a los marinos y sus scale, puesto que en aquella época no existían armamentos o guerreros capaces de rivalizar contra ellos. Estas están representadas por las 88 constelaciones del firmamento, divididas a su vez en tres rangos, bronce, plata y oro. El nivel de los mismos se evidencia con la cantidad de piezas que posee una armadura, es decir, mientras más partes del cuerpo proteja la susodicha, más pesada es y mayor es la cantidad de cosmos requerido para cargarla. Esto queda claro cuando a Seiya le resulta pesada la Cloth de Pegaso la primera vez que la usa, confirmándose lo que digo con el siguiente comentario. Cuando la persona que lleva la armadura pierde las ganas de luchar, la misma no es más que un pesado protector. Mientras más eleve el cosmos de su portador, más ligera será la armadura y mayor será la fuerza que le otorgue. Así se entiende por qué los santos de Atena más poderosos de cada rango poseen armaduras similares en diseño a una superior, siendo la de Fénix como una de plata, la de Lira parecida a una de oro y la legendaria de Ofiuko casi tan imponente como una divina. Y para quien tenga dudas, la razón por la que las Cloth de Plata de los santos femeninos protegen menos que las de bronce de las Saintias es porque Kurumada usa a sus chicas para el fanservice y Chimaki Kuori no. En combate, claro, porque si quiere llegar a los hombres tiene que... somos recontrapajeros. La verdad, las cosas como son. ¿Entonces es un mito que la armadura brinda poder al usuario? Pues, no exactamente, pero vamos por partes. Tal como supimos por Mu, el poder de un caballero no depende de su armadura sino de su cosmos. El mismo nace de la fuerza del corazón y del espíritu como si fuera natural. O sea que este se eleva según la determinación de la persona. Los Caballeros de Oro son los más poderosos de todos porque entienden esto y han dominado la esencia principal del cosmos, el séptimo sentido. Entonces, para atravesar el santuario y derrotar a cada adorado que resguarda su respectivo templo, los protagonistas debían sí o sí alcanzar este nivel. Sin embargo, antes de que supiéramos de este concepto, la armadura de Sagitario protege a Seiya de tres santos de plata que estaban a punto de rematarlo. Ante esto, Ayoria dice lo siguiente. Huyan rápido. Sin importar cuánto sean, no podrán derrotar a un caballero que lleva la armadura de oro. Al derrotarlos de un solo golpe, el león admite que ahora, en lo que respecta a Claude, están en igualdad de condiciones. Seiya lo ataca con sus meteoros de Pegaso y lo derriba, pero este se incorpora y utiliza su plasma relámpago, derribando así al prota. En definitiva, también en Cosmos estaban en igualdad. El por qué queda claro poco después, cuando el hermano de Ayoros ataca a Saori con su rayo relámpago y Seiya lo detiene con una sola mano. Sorprendido comenta, ¿Qué ocurre? Siento que mi cosmos crece gracias al poder de otro cosmos. Este otro cosmos resulta ser el de Ayoros, cuya alma permanecerá en la Claude de Sagitario hasta que aparezca un nuevo sucesor. En la enciclopedia Tyson nos dicen que para ser un santo de oro y tener derecho a vestir una Claude de dicho rango, el candidato debe adquirir una técnica y habilidad suficientes a través del entrenamiento, pero encima de todo, debe estar predestinado. Las Claude también guardan las memorias de un santo anterior, lo que permite que si eventualmente el corazón del actual santo es dominado por el mal, la misma Claude lo rechace. Gracias a esto podemos deducir lo siguiente, al dominar el cosmos y acceder así al poder de su constelación protectora, el alma del anterior santo de oro que aún permanece en la armadura lo elige como su legítimo sucesor. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando Máscara de la Muerte dominó el séptimo sentido y accedió a los poderes del Sekishiki de su constelación, fue el alma de Dettol quien lo aceptó como su sucesor, y también fue él quien lo rechazó más adelante. No olvidemos que este tenía un fuerte sentido de la justicia y luchaba en nombre de Atena. En esta escena, de hecho, luego de que Shiryu se quita su armadura frente a Cáncer, se comenta lo siguiente. ¿Por qué te quitas la Claude? ¿Es que te has vuelto loco? Ahora estamos igualados y será solamente la fuerza de nuestros cosmos la que determina el combate. Has desperdiciado la única oportunidad que tenías de derrotarme, idiota. Mi cosmos es mucho más poderoso que el tuyo. El nivel máximo de expansión de cosmos es el séptimo sentido que todos poseemos. El es algo que podamos transmitirnos entre nosotros, sino que tiene que crecer en el interior de uno mismo, despertando a medida que suceden los combates. Con este cruce de palabras ya podemos explicar todo lo anterior. En su pelea contra Ayoria, dado que Shiryu aún no sabía siquiera del séptimo sentido, el alma de Ayoros que se encontraba en el Cloth de Sagitario hizo que su cosmos se mantuviera elevado al nivel de un dorado en todo momento. Si no, sería imposible para él soportar el peso de la misma. Por eso el león siente que perdió contra su hermano y no contra Seiya, quien más adelante, cuando sí sabe llegar al séptimo sentido de forma consciente, pese a que aún no lo domina, fue capaz de herder su cosmos al nivel necesario como para romper el pilar central del santuario submarino. Que es una fumada cósmica por parte de Kuru, pero eso es otro tema que no viene al caso. Volviendo a la escena de Jomotsu, Máscara le dice a Shiryu que desperdició su única oportunidad al despojarse de su Cloth, porque es consciente de que como auténtico caballero dorado que es, su cosmos es superior y no podría estar nunca por debajo del séptimo sentido. Por ende, desde la perspectiva del cangrejo, cuando Shiryu se quita esa armadura de bronce potenciada que hace que su cosmos se mantenga elevado muy encima del de un santo de bronce ordinario y posiblemente también arriba de cualquiera de plata, es decir, más cerca de su cosmos dorado, firmó su sentencia de muerte. Pero el dragón agrega luego, puede que nuestros cosmos no superen todavía el nivel de unos simples caballeros de bronce, pero si soy uno de los elegidos para erradicar el mal y luchar por la justicia, entonces tendría que ser capaz de expandir mi cosmos más allá del límite. El por qué es más poderoso cuando se encuera lo trataré en otro video. Todo parece señalar que la función de las Cloth es canalizar el cosmos de su portador para ayudarlo a utilizar el poder máximo de su constelación en todo momento. No obstante, dado que los santos de Atena aprenden a utilizar por sí solos el cosmos, ellos no dependen de la armadura para pelear. Y esta es la principal diferencia con los marinos, quienes no reciben un entrenamiento formal en el manejo del cosmos y es su scale la responsable de que arda al máximo. Fue por eso que Seiya le dice a Vian de Hipocampo que su poder es inferior al de cualquier dorado justo después de afirmar que podría ser igual de poderoso que ellos, porque los marinos que no se hayan entrenado previamente en el manejo de su cosmoenergía no saben elevarla por su cuenta como lo hacen los santos. Tal vez por eso, tras perder su scale, Krishna recurrió al chakra para seguir peleando. Esto mismo explicaría también por qué Iki dijo que Kanon era menos poderoso que Saga y hasta detuvo con una sola mano su explosión galáctica, pero luego, cuando el marino se enoja y arde su cosmos más allá del poder típico de un Géminis, el Fénix se retracta y comenta, estoy perdido. Incluso en condición de igualdad su cosmos es muy superior al mío. Es el vivo retrato de Saga. He luchado hasta el límite de mis fuerzas, pero no estoy a su altura. No hay que olvidar que en aquel entonces Iki llevaba la versión de la Cloth que obtuvo luego de superar el altísimo poder de Shaka, una armadura comparable a aquellas que revivieron con la sangre de los Caballeros Dorados. Así que mientras la lleve puesta, su poder se mantendrá elevado al nivel típico de un Dorado. Por eso Saga admite que con sus golpes ilusorios podrían batirse en una lucha de mil días, aunque luego cuando arde su cosmos más allá del poder típico de su constelación Iki vale Bérgamo, también explicaría la razón por la que derrota a un marino de Poseidón cuyo poder está al nivel básico de un Dorado y más adelante un Juez del Infierno, y principalmente su comentario en los Elicios en el que afirma que no podría utilizar su máximo poder sin la Cloth. Así pues, si entendemos las Cloth como canalizadores cósmicos que les permiten a los santos mantenerse siempre a su nivel básico pero que de ellos depende ir más allá, podemos explicar por qué a Ioria y Shaka admitieron y demostraron que cuando dos santos de oro se baten en combate, el resultado puede ser o la guerra de mil días o la muerte mutua. Pero también por qué canon de Géminis humilló a Radamantis cuando llevaba su armadura y al no tenerla se vio en la necesidad de sacrificar su vida. No es que canon es más poderoso con una Cloth, ya que ésta no le otorga poder extra, solo les eleva su propio cosmos. Detalle que Kurumada revela en la entrevista a Shion de Aries cuando alguien le pregunta por qué Saga se puso la armadura desnudo, pero para no repetir de nuevo lo mismo que ya dije en otro video que se encuentra en la descripción o en las tarjetas de la esquina superior derecha, solo tomaré un fragmento. A pesar de que la gran mayoría de santos usan ropa debajo del Cloth, entre ellos existen quienes no usan nada abajo. Un santo absorbe poder del Cloth adicionándolo al poder de su propio cosmos, por lo que es importante unificarse con el Cloth en cuanto sea posible. A pesar de ser sustancialmente una cuestión de sutil diferencia, para mí, dicha diferencia puede decidir la victoria o la derrota. Por eso Saga optó por tocar el Cloth directamente con la superficie de su piel, además que es una delicia sentir el toque helado de un Cloth. Esta respuesta nos deja tres cosas claras. Uno, para Saga la armadura importa, pues se la colocó desnudo intencionalmente para absorber la mayor cantidad de poder posible de su Cloth. Dos, para alguien tan habilidoso y experimentado como Shion, la diferencia de poder que tiene al no llevar su Cloth y al unificarse con ella es muy sutil, lo que explicaría por qué Doko y él estaban al mismo nivel pese a llevar diferentes armaduras. Además, según el Taisen Shion, es más hábil que Doko, por eso tiene sentido. Tres, el Patriarca es un fetichista de mierda. Pero la prueba definitiva la tenemos al final del manga, cuando los santos de bronce consiguen las Cloth divinas. Del mismo modo en que las armaduras resucitadas por los caballeros áuricos se tornaban doradas cuando el cosmos de los protas ardía al nivel del séptimo sentido, las armaduras vueltas a la vida por la sangre de Atenas se volvieron divinas cuando su cosmos ardió al nivel cercano al de los dioses. Es decir, su cosmos ardió al nivel divino, transformó la armadura y ésta se encargó de mantenerlo así. Confirmado por Thanatos cuando dice, por más que su armadura le confiara un poder casi divino, ese desgraciado, refiriéndose a Seiya, no deja de ser un humano y nosotros somos dioses. Nada que temer. De hecho, en una entrevista realizada para la Saint Cloth Clonique se le preguntó a Kurumada por qué introdujo el concepto de los God Cloth, a lo que respondió así, para seguirles dando un incremento de poder a los enemigos no me quedó otra opción más que crearlos. Estos eran necesarios para vencer a dioses como Thanatos, pero tal vez me vi tentado un poco por… no tengo otra opción, tengo que hacerlo. Al comienzo los dioses gemelos los llamaban Kamuis, pero al observarlos detenidamente los llaman God Cloth, los cuales se aproximan un poco como los Kamuis. De cualquier manera, los God Cloth son la última etapa de la evolución de las Cloth. Quizás. Acto seguido se le pregunta si dichas armaduras estaban a otro nivel y él responde. Con relación a la edad, los santos de bronce serían alumnos de primaria, los de plata estarían en preparatoria y los de oro en la universidad. En lo que respecta a sus alturas, los de bronce miden alrededor de 1,65, los de plata por los 1,75 y los dorados miden más de 1,80. La apariencia de sus Cloth claramente diferencian sus rangos, como en el ejército. Allí existen almirantes, coroneles y capitanes, y con cada cambio de rango se les permite vestir trajes que cubren más. Las Cloth divinas tienen un diseño que se destaca claramente del resto, y las de dragón, cisne y andrómeda también recibieron alas para demostrar que son las Cloth finales. En conclusión, según Kurumada, el poder de un santo no solo se evidencia viendo su Cloth, sino que también influye, sin determinar, en el resultado del combate. En fin, antes de despedirme les pido que me sigan en mis redes sociales, principalmente en Instagram, donde estoy más activo, y en Facebook, donde daré a votar futuros temas para el canal. El Twitter creo que lo voy a cerrar porque no le encuentro utilidad, la verdad. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.